Señores pasajeros, estación terminal Alameda, en esta ocasión la bajada de tren será por el costado izquierdo según sentido de marcha. Se les recuerda a los señores pasajeros retirar sus pertenencias antes de descender del automotor. Metro Tren agradece su preferencia. Para abrir puertas, presionar el botón verde. Este se encuentra en el costado derecho de cada una de estas. Por su atención, gracias. ¡Oh, es increíble! ¡Oh, es increíble!